Hola, mi nombre es Anne, soy de Alemania y estoy haciendo un documental con mi amiga María, que es argentina, es una coproducción alemana de Argentina, y estamos haciendo un documental de viaje que habla sobre el rol de la mujer en el mundo globalizado y las limitaciones que tiene o que no debería tener cruzando países y viajando. ¿Y cómo te llamas? María. ¿Y tú? Amé. ¿Y qué hacen dos muchachas tan guapas paseando por todo el mundo? Estamos haciendo una película. La historia creo que empezó un poco en Cuba hace cinco años. Yo me fui a hacer un taller de cine, de documental, en la Escuela de Cine y Televisión en San Antonio, Los Baños. Y ahí conocí a María Escala, María Pérez Escala, mi amiga y la co-directora. Ahí nació la idea de hacer en algún momento un proyecto juntos. Siempre que viajé, sabía dónde iba y cuánto duraban mis viajes. Pero esta vez era diferente. Tres años más tarde, otra vez coincidimos en un encuentro de documentalistas en el Cairo. Y ahí nació la idea de hacer un documental de viaje sobre la experiencia de la mujer viajando. Primero era un desafío, ¿no? Como vimos la distancia entre Egipto y Alemania y el vuelo son como cuatro horas. Nosotros tardamos dos meses y medio, un montón de trens, no sé, 15, 20 autobuses, bicis, veleos, no sé qué. Y la razón por la que queríamos hacerlo es porque queríamos atravesar físicamente cada frontera para poder sentir y realmente vivir los cruces fronterizos. Porque los cruces fronterizos son marcados con mucho poder, ¿no? Es otro sentimiento de hacerlo en el aeropuerto, ¿no? Sobre todo si estás viajando sola o si no hay mucha gente, si es por la noche, hay mucha incertidumbre. Y también para mujeres, lamentablemente, la mayoría de las fronteras son manejadas por hombres. No digo que todos los hombres que trabajan en las fronteras son malos, pero hay algunos que aprovechan el poder. Y nosotros también tuvimos algunas situaciones que no nos pasó nada, pero súper incómodas, en las que no sabes qué puedes hacer porque estás en una situación súper vulnerable. El primer cruce fronterizo que hicimos, que fue bastante difícil, fue de Egipto hacia Israel. Y fue justo en el tiempo cuando Egipto seleccionó un nuevo presidente, Sisi. Y, bueno, como te puedes imaginar, en este tiempo, en estos países también, como en cualquier país, cambian las relaciones internacionales con sus vecinos. Así había mucha incertidumbre si íbamos a poder cruzar Israel. Será la primera frontera que queríamos cruzar y tuvimos que viajar por toda la isla de Sinaí, que, bueno, en los últimos años también estaba bastante conocido por, bueno, actos terroristas, no sé. Y la policía subió a pedir pasaportes como nueve, diez veces por la noche. Los países que pasamos fueron muy distintos y cada cruce fronterizo fue un pequeño desafío. Hay un, claro, un cierto lado del documental de la experiencia es de turismo, ¿no? Es un viaje turístico que nosotras también, como extranjeras, no conociendo estos lugares, queríamos conocerlas. Pero al mismo tiempo también es un viaje que pasa por muchos no lugares. Algo de la vida diaria de la gente, un poco. Claro, y yo pienso que también era importante para nosotros mostrar este lado, porque también es un lado que es bastante, que toma un lugar importante en un viaje. Si estás viajando por dos meses y medio, tienes momentos de, bueno, de calma, de cansancio, de no quiero hacer nada, quiero ir a shopping en un super, sí, o dormir o pasar un día, medio día sentado en un café leyendo o no sé qué. El viaje terminó en Alemania, esa era la idea, ir desde Egipto hasta mi casa en Alemania, la casa de mis papás, y la película termina allá, termina en Alemania.